Quiero agradecerle mucho a mi hermano Hugo Sabinovich y a su página de lucha libre online por la gran ayuda que me hicieron. Tengo una personita que quiero mucho, que está enferma de cáncer y pues la van a hacer feliz porque sé que subastaron unas 7 figuras de colección. Ya fue subastada y ya me habló Hugo Sabinovich y de cual estoy muy contento, estoy muy alegre porque sé que yo voy a ser alegre también a esta persona que está enferma de cáncer y ya me mandó el dinero Hugo Sabinovich. En un rato más voy a ir a entregárselo y pues ese dinero la va a hacer feliz porque es una buena cantidad, no les digo cuánto pero una buena cantidad que necesita para comprar sus medicamentos, para llevar sus terapias, para llevar todo. La verdad está muy enfermita de cáncer, de cual yo soy muy feliz porque me acaban de dar la noticia de que sí hubo una persona que compró las 7 figuras, se hizo una subasta y pues ganaron y ya Hugo Sabinovich, mi hermano, y Lucha Libre Online están haciéndome feliz a mí y van a hacer feliz esta persona enfermita de cáncer, de cual ya me mandaron el dinero, ahora yo tengo que entregárselo, voy a hacer un video también para que vean que se está entregando ese dinero y pues gracias a Lucha, Lucha Libre Online, gracias Hugo Sabinovich y todo tu equipo que te acompaña a hacer estas obras de bien. Gracias, que Dios te bendiga y que Dios te siga dando vida para que sigas ayudando a mucha gente que están enfermita de cáncer. Gracias.